Muy buenos días, feliz martes, bienvenidos a la información de Tras los Famosos y pues aquí estoy con mi querido Jorge. Comenzamos, gusto saludarles. Oiga usted, al pie del cerro donde Jenny Rivera perdió la vida hace ya poco más de año y medio, se ha iniciado a crear lo que podría ser un complejo turístico. Eberardo Rodríguez, dueño del terreno ubicado en el municipio de Iturbide, construyó varias cabañas que ya están a la disposición del público bajo el nombre La Gran Señora. Este lugar presume contar con lo indispensable para un día de campo. Y se promueve además por 300 pesos y por noche. Ahorita tenemos ya en existencia tres, ya en servicio. El rancho se llama La Gran Señora, obviamente pues le pusimos así por la canción de Jenny, ¿verdad? Este, pero pues igual puede referirse a cualquier otra señora, ¿verdad? Puede ser mi madre, puede ser mi esposo, puede ser cualquier otra persona. Esas tres cabañas cuentan ya con, pues con una cama king size, unas camas matrimoniales. Si hay gente de más, pues podemos poner catres, hamacas, este, tiene luz solar, este, agua caliente, agua fría, su baño privado. Posteriormente, pues tenemos la palapa, sus asadores. Son conocidos como los niños virtuosos del Cáucaso Patrimonio Cultura. ¿Por qué son considerados así? Aquí le decimos. Ellos son los niños virtuosos del Cáucaso. En el 2008, la UNESCO y la UNICEF los nombraron Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al ser considerados una joya cultural en Georgia, por ende, se han convertido los embajadores de su país. El Cáucaso está situado en los límites de Europa del Este y Asia Occidental. Entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ahí los niños tienen un don inigualable, que los hace bailar con sables y con cuchillos a la perfección. Desde pequeños, entran a este grupo donde alrededor de 350 niños toman clase, para realizar una selección rigurosa e integrarlos a la compañía. Los niños deben cumplir con ciertos requisitos, deben tener obvio el talento, algunos datos físicos. También deben estar preparados para un trabajo bastante fuerte. Están ensayando dos horas diarias durante seis días. Con el ideal de la educación, viajan normalmente en temporada de vacaciones. Y deben demostrar no solo sus perfectos bailes. Es uno de los requisitos para que los niños tengan, deben tener buenas calificaciones. Si no tienen buenas calificaciones, tampoco califican. Giros, limpieza, energía, vestuarios únicos y un gran carisma. Es lo que ha llevado a los virtuosos niños del Cáucaso a ser ovacionados en todo el mundo. TELETIARIO ALBERTO SANTOS Mire usted ahora, se encuentran circulando en internet las supuestas nuevas imágenes de la película La Guerra de las Galaxias. Lo cierto es que este video es totalmente falso con respecto al rodaje de esta película de Lucasfilms. Y fue creado por un fan de la saga que se ha convertido en un fenómeno viral que arrasa en internet. Las imágenes disponibles en YouTube suman más de un millón de visitas. Y el grado de credibilidad es tan alto que vale la pena dedicarle el minuto y 13 segundos que dura la grabación. Hasta el momento no se ha revelado detalles de la nueva cinta. Solo algunas fotografías robadas del set de filmación. Diego Luna está por demás de cansado de hacer cine. Exactamente. Por eso, pues él descansa trabajando, pero haciendo teatro. Ande usted los detalles de esto y más cuando regresemos. Esto aproximadamente a las 8.50 de la mañana. Buen día.